dice el tipo que se va a volar eso por primera vez a volar el helicóptero ese vamos a ver por primera vez caballero vamos a ver si el hombre sabe dale suave que eso vale billete dale suave y vano te vas a ver loco y que los controles estés bien y toda esa mierda ay mi madre bueno pues no iban a la ciudad de bajando a loco mira para esto está descontrolado así vano nada ah es que no sabe lo está mirando boca abajo está al revés i oye nada más para hacer la primera vez y después se va a ser más difíciles 5 i a e e e e e i i i i i i i i ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?